Real y solitario Hoy con tus abrazos me vendas del corazón Vida de promesas sin cumplir Esperanza de vivir Resistencia y libertad Tanto sacrificio y una flor se hunde en el mar Vas y venís Con la frente en alto Voy allí Miras mis zapatos, los que no lustré jamás Mientras en silencio sonreís Sos la noche en el mar Vos siempre estás ahí Yo te extraño tanto más que a nadie Hoy me sentía un reo y solitario Me llenaste el corazón Y ahora es que nos vamos Vos sos la sinceridad, lo claro Sos el horizonte al fin En un día de campo Vas y venís Con la frente en alto Hoy me sentía un reo y solitario Hoy me sentía un reo y solitario Me llenaste el corazón Y ahora es que nos vamos Vos sos la sinceridad, lo claro Sos el horizonte al fin En un día de campo Hoy me sentía un reo y solitario Me llenaste el corazón Y ahora es que nos vamos Vos sos la sinceridad, lo claro Sos el horizonte al fin En un día de campo 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 Hoy me sentía un reo y solitario Y ahora es que nos vamos Gracias.